Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición, la última de esta semana de Nexos, este ciclo de entrevista por la pantalla de Unirrio TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y hoy, nuevamente, una fecha nos trae a colación un tema en el cual vamos a abordar, porque hoy es el Día de las Bibliotecas Populares en la Argentina y para ello estamos en diálogo con una integrante de una de las bibliotecas populares que existen en Río Cuarto. Hablamos de la Biblioteca Domingo Faustino Sarmiento, ubicada en el barrio Alberdi, y nos visita hoy Etel Martina. ¿Qué tal, Etel? Muchísimas gracias por llegarte a los estudios. No, gracias a vos por invitarnos. Bueno, tengas buen día. Etel es integrante de la comisión directiva de esta biblioteca y mencionamos también por qué se celebra el Día de las Bibliotecas Populares en la Argentina. Desde 1990 se conmemora la fecha en que fue promulgada la Ley Número 419 que creó en 1870 la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, que es la actual CONAVIP, para fomentar la creación y el desarrollo de las bibliotecas populares que difunden el libro y la cultura. La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares tiene registradas casi 2.000 bibliotecas en todo el país y de las cuales 6 de ellas están registradas, también existen más, en la ciudad de Río Cuarto, la Domingo Faustino Sarmiento, la Técnica Ambrosio Olmos, la Mariano Moreno, la Evaristo Segat, de los Sagrados Corazones y Santiago Coronel. Etel, ¿qué significan las bibliotecas populares para un barrio, para una ciudad? Disculpame que te diga algo, yo voy a agregarte algo con respecto a esto que vos acabas de decir el 23 de septiembre. También se conmemora, o sea, el Día de las Bibliotecas Populares en honor a Mariano Moreno, que nace un 23 de septiembre, que fue uno de los propulsores de la creación de la biblioteca, de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, que es hoy la Biblioteca Nacional. La actual Biblioteca Nacional, así es. Esta también se considera. Gracias por el aporte del dato. ¿Qué significan las bibliotecas populares para un barrio, para una ciudad, para una región? Bien. Bueno, las bibliotecas populares en la ciudad de Río Cuarto han tenido una historia, han tenido una historia muy grande, es decir, han sido importantes. Pero para poder hablar, digamos, de la importancia que tienen las bibliotecas en una comunidad, en la ciudad o en una comunidad donde están insertas, tendríamos que hacer mención, se tendría que hacer mención un poquito a cómo se formaron las bibliotecas populares, cómo nacieron las bibliotecas populares, a diferencia de lo que son las bibliotecas públicas, ¿no? Claro, claro. Y en ese contexto, ¿cómo se dio el surgimiento de las bibliotecas populares? Se dio por el movimiento o el interés de un grupo de vecinos que, al detectar necesidades en una comunidad, en la comunidad donde se crearon estas bibliotecas, se hizo necesaria la creación de esta biblioteca para satisfacer las demandas que la sociedad o la comunidad donde se formaban, les estaban exigiendo. Es decir, pensemos que las bibliotecas populares, casi la mayoría, tienen muchos años de antigüedad. La nuestra, por ejemplo, tiene 100 años de antigüedad, el año pasado cumplimos 100 años. Es decir, durante décadas, gracias a las bibliotecas populares, miles de personas tuvieron acceso a la información y a la lectura, que de otra manera no lo hubiesen podido hacer. Claro. En el caso de la Biblioteca Sarmiento, también ubicado en un barrio que en aquel entonces, 100 años atrás, tenía su distancia del centro. Exactamente. Aparte que, bueno, surge porque la biblioteca, la inquietud de los vecinos de formar la biblioteca esta es, o sea, se desprende de la creación de una escuela primaria en el barrio, en aquella época, ¿no es cierto? Entonces, era la única institución en la que podía satisfacer esas necesidades de lectura y de información, que son las necesidades fundamentales, los servicios básicos fundamentales de una biblioteca. De acceso cultural también. Exacto. Sí. Es decir, durante décadas fue lo que brindó la biblioteca, el acceso a la lectura, el acceso a la información. Ahora, si nos remontamos con el pasar del tiempo y a llegar a nuestros días, ya el escenario de las bibliotecas populares es mucho más amplio. Claro. Es decir, ya hay otras necesidades que las bibliotecas están satisfaciendo, que no es solamente la lectura y la información, sino que ya tenemos otras demandas que son de carácter cultural, educativo, artístico, sociales, recreativos, por nombrarte algunos. Es decir, es un escenario mucho más amplio en la que están trabajando ahora las bibliotecas. Claro. Entonces, de ahí la importancia que tienen las bibliotecas en una comunidad. Es porque van a tratar de satisfacer todas esas necesidades que se van presentando dentro de la comunidad. Y a nivel personal, ¿qué significa la biblioteca popular y la biblioteca particularmente de las Armiento? A nivel personal me estás preguntando desde mi punto de vista subjetivo. Subjetivo, sí. Subjetivo. Y bueno, es un poco como lo que te estabas diciendo. La importancia de saber que estás satisfaciendo la necesidad de esa comunidad, de ese barrio. Yo vivo en el mismo barrio. Y bueno, personalmente a mí, la biblioteca, en la época que yo cursaba el secundario, fue un lugar donde yo buscaba información o buscaba el acceso a la lectura, porque en aquella época no contábamos con las herramientas tecnológicas desde los hogares. No se contaban con las herramientas tecnológicas como las tienen hoy los estudiantes, los niños y los adolescentes. ¿No es cierto? Entonces, para mí es importante. Es como un pedacito de mi vida, ¿no? O sea, donde yo he ido a buscar, a satisfacer esas necesidades que fueron mías en algún momento. O sea, son importantes. Y bueno, es ahí pegada la biblioteca de Armiento. Si bien después por un tiempo me cambié de barrio, ¿no es cierto? Pero después volví. Y bueno, debido a que mi actividad siempre fue la docencia. Te invitamos a hacer una breve pausa y ya seguimos en diálogos sobre bibliotecas populares. Muchas gracias. Abrimos el segundo bloque de este nexo, es el último de esta semana por la pantalla de Unirrio TV, en continuidad con el diálogo con Etel Martina, integrante de la biblioteca Domingo Faustino Sarmiento. Etel, nos mencionabas recién de cómo te aproximaste a la biblioteca en condición de ser del barrio, de vivir cerca, de realizar las tareas. ¿Y cómo fue ese proceso de que uno se apropia sentimentalmente de la biblioteca, en este caso la Sarmiento? Sí. Y bueno, te dije, o sea, te vuelvo a repetir, en mi época de secundario yo concurría a la biblioteca popular en busca de información para tener acceso a la lectura. Yo me desempeñé en mi vida como docente y una vez que llegué al final de mi, digamos, a ejercer mi profesión, que me jubilé, busqué un espacio donde poder seguir haciendo algo a favor de la cultura o de la educación. Y lo encontré ahí en la biblioteca. Entonces, bueno, pasé a formar parte de la comisión directiva y nos pusimos a trabajar, tratar de reflotar las bibliotecas populares que habían quedado un poquito así como estancadas en el servicio fundamental que era la lectura y la información nomás y tratar de ver de qué otra manera podríamos abrir la biblioteca hacia la comunidad para satisfacer otras demandas u otras necesidades que en los tiempos que corren iban surgiendo dentro de la comunidad. ¿Y qué actividades puntualmente? Antes también nos mencionabas con respecto a esto que han ido sumando diversas actividades. ¿Qué actividades puntualmente han ido sumando y hoy se ven en la biblioteca? Muchas, y se siguen aplicando y muchas. Es decir, por ejemplo, comenzamos a tener contacto con otras organizaciones u otros organismos dentro de la comunidad, dentro del barrio, como pueden ser las instituciones educativas. Trabajamos mucho con las instituciones educativas. Llevamos a cabo muchos proyectos conjuntos, proyectos aprobados por lo que vos nombrabas recién la CONAVI, ¿no? Por ejemplo, te digo, con la universidad, en un convenio con la universidad, en la Facultad de Ciencias Exactas, trabajamos con todas las escuelas de la comunidad de nivel primario en un proyecto que fue muy lindo, de la preservación de los bosques nativos. Después trabajamos proyectos de concientización ciudadana a nivel secundario con las escuelas de la comunidad. Hablando de las actividades que realizamos o que se realizan. Talleres de educación popular, dependiente de la subsecretaría de educación de la municipalidad de Río Cuarto, donde se dan talleres de computación, talleres de dibujo y pintura, del cuento para niños, de artesanía, de folclore, de teatro. En una oportunidad, en un taller de teatro, lo trabajamos conjuntamente con una escuela, te lo cuento porque fue una experiencia muy linda y hermosa, con una escuela de ahí del barrio, un nocturno para adultos. Y esta escuela tenía una materia optativa que era la de teatro. Y entonces nosotros teníamos un taller de teatro, coordinamos y el profesor junto con los alumnos hicieron una obra de teatro que surgió de la misma actividad de ellos. O sea, ellos mismos fueron como escribiendo, como formando la obra. Y después se presentó en el teatrino. Te digo que fue una experiencia hermosa, maravillosa, porque ahí complementamos. La relación con la otra comunidad, la satisfacción de esa necesidad artística, o sea, fue espectacular, fue muy linda. Y después tenemos otras actividades propias de la biblioteca, que son como enseñanza de idiomas, apoyo escolar, una academia de folclores, actividades de yoga. Es decir, hay un abanico de actividades bastante interesantes dentro de la biblioteca. Qué bueno. Y por ahí hacen una similitud con las actividades que puede brindar un club, por ahí está. Es que todo. Claro. O sea, cohabitan un montón de, digamos, de aspectos dentro de la biblioteca. Por eso te digo, ya no es más, aunque el servicio fundamental, que es la lectura y el acceso a la información, persisten, ¿no es cierto? Porque eso es fundamental en una biblioteca, eso no lo podemos dejar de lado en llegar. Sino que hay otro abanico de actividades o de necesidades para satisfacer, que se han ido agregando a la actividad de las bibliotecas. Nos comentabas que llegaste a la comisión directiva, también tuviste la posibilidad de presidir la biblioteca. ¿Cómo es estar a cargo de una institución con tantos años, con tanta historia? ¿Qué compromisos lleva? Es un desafío, realmente. O sea, cuando yo estuve, o estuvimos en este cargo, una de las necesidades que teníamos en la biblioteca era la parte de Ilicia, porque contábamos con un, digamos, la sala de lectura, pero ante esta cantidad de actividades que habíamos empezado a implementar, otras de las actividades que también fueron muy buenas, te digo que me había olvidado de comentarte, es la de proyectar cine infantil todos los domingos. Es decir, recorríamos las escuelas, llevábamos los bonitos, con esos bonos, después nosotros hacíamos algún sorteo de manera de poder incentivar a los niños a que una vez a la semana fueran al cine. Una, porque a lo mejor hay muchas escuelas marginales en el barrio y no tienen la posibilidad de ir al cine, por ejemplo, y otra para fomentar, para estar incentivándolos a que entren en ese camino de la cultura, como es el arte, ¿no es cierto? Claro. Bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, queríamos terminar un salón de buzos múltiples, que estaba, se había comenzado, pero había quedado, digamos, a la mitad, faltaba mucho para terminarlo. Entonces, una de las cuestiones que nos propusimos en aquel tiempo con la gente que nos acompañaba era la de terminar ese salón de buzos múltiples que por suerte pudimos terminarlo y quedó precioso para poder realizar allí todas esas tareas que en la sala de lectura, por ejemplo, no se podrían realizar. Por un lado, es decir, la parte de iglesia. Y por otro lado, es como te estaba comentando recién, abrir la biblioteca hacia toda esa gama de actividades que se realizaron para satisfacer necesidades, pero también para ofrecer, para ofrecerle a la comunidad. Eso es verdad. Te invitamos a hacer el último descanso aquí en este nexo y ya seguimos con más diario. Etel Martina, integrante de la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento en el Día de las Bibliotecas Populares. Nosotros hacemos una breve pausa y ya volvemos. Muchas gracias. Tercer y último bloque de este nexo, es el último de esta semana en la pantalla de Unirrio TV. Continuamos con el diálogo con Etel Martina quien integra la Biblioteca Domingo Faustino Sarmiento ubicada en el barrio Alberti en el Día de las Bibliotecas Populares. Etel, antes mencionábamos con respecto a la infraestructura, al desafío de mantenerlo en su caso como a cargo de la biblioteca, como presidenta. ¿Siempre estuvo en la misma ubicación a lo largo de estos 100 años de historia la biblioteca? La biblioteca, no. Cuando se formó la biblioteca, cuando nacieron, se fundó la biblioteca en el año 1915, no contaba con su local propio y fue pasando, digamos, de casas de familia que prestaban sus instalaciones, un espacio, para que funcionaran allí. Estuvo en la calle Alem, después pasó a la calle Pasteur, donde vecinos, que eran, digamos, unos de los socios fundadores, vecinos que eran socios fundadores de la biblioteca, prestaban su casa. Hasta que, en el año 38, sí, porque se inauguró, el edificio nuevo se inauguró en el año 38, 31 de diciembre de 1938, comienzos del 39, se inauguró el edificio donde está actualmente, que es en la calle Güemes y Belisario Roldán, en la esquina. En la esquina. Que era una sala de 7x7, que era la sala de lectura, o sea, no era muy grande, y una pequeña secretaria. Y después, con el tiempo, se fue agrandando. Ampliando. Ampliando, ya se crearon otras dependencias, los baños, la cocina, y después, por último, fue el salón de usos múltiples, que quedó muy lindo, muy bonito. ¿Existe alguna relación con las otras bibliotecas populares de la ciudad? ¿Algún vínculo? Sí, sí, sí. Todas las bibliotecas, así que las bibliotecas del Río Cuarto y algunas de la zona, forman una asociación que se llama AVID, que es la Asociación de Bibliotecas del Río Cuarto. Entonces, sí, estamos permanentemente trabajando de manera conjunta y en relación. Por ejemplo, en la Feria del Libro que se realiza en Río Cuarto, que es próximo ahora, que es el mes que viene. El 4 de octubre, Inicela. nosotros participamos y participamos, todas las bibliotecas populares participan y participamos con el nombre de AVID, ¿no es cierto? Tenemos un stand específico para cultura, nos da un stand para las bibliotecas. Qué buena, qué buena. Te consultamos acerca de los desafíos que tiene la Biblioteca Sarmiento, pero en general todas las bibliotecas populares en este presente, en lo que viene, ¿cuáles son los desafíos que se proponen, que se avizoren? Y bueno, en la actualidad las bibliotecas cuentan, tienen, o sea, se enfrentan a desafíos. Uno de esos desafíos puede decir que es el económico, ¿sí? Porque, es decir, subsistimos, las bibliotecas populares subsistimos por una cuota del socio, que es en cierta manera una cuota muy simbólica porque es muy baja, es poquito, y de los subsidios que nos envía la Conávit, que es para gastos, corrientes. Disculpame, no lo aclaramos, pero es el organismo a nivel nacional que... es la Comisión Nacional de Bibliotecas Protectora de Bibliotecas Populares. Conávit. Que cobija todas las bibliotecas populares del país. Exactamente, es como la biblioteca madre, digamos, que fue creada por Sarmiento, una ley de Sarmiento, fíjate los años. Bueno, la Conávit nos envía un subsidio una vez al año para los gastos corrientes, ¿no es cierto?, para poder solventarlos, porque tenemos gastos, hay que mantener un edificio, hay que conservarlo, ¿no es cierto? Pero, bueno, ese sería un desafío, es una cosa que nos gustaría es, por ejemplo, es decir, que pudiésemos contar con un bibliotecario pago, porque las bibliotecas populares es el trabajo de muchas personas que lo hacen de una manera muy así, voluntaria, es voluntariado. Claro. Y por eso es otro de los grandes desafíos eso, es un desafío humano, es decir, no siempre encontramos, se encuentran en las bibliotecas populares gente que quiera trabajar, dedicar su tiempo y trabajar de manera voluntaria, ¿no? Eso es otro de los grandes desafíos con las bibliotecas populares que se enfrentan. Y por otro lado, también a veces un desafío que lo encontramos es que es la falta por ahí de respuestas de las personas hacia las convocatorias de las bibliotecas. Es como que se hubiese perdido un poco de pertenencia al lugar, ¿no es cierto? Porque la biblioteca que está ubicada en cada comunidad tiene sus propias características y satisface las demandas de esa comunidad, propias de esa comunidad, ¿no? Yo pienso de que a lo mejor por ahí antes como eran, digamos, no había tanto acceso a la tecnología, no había tanto acceso por ejemplo a otras instituciones que estaban más en el centro. Te estoy hablando desde el punto de vista de nuestra biblioteca, ¿no? Por supuesto, sí. Entonces, por ahí la gente misma que vive en el barrio es poco rica, o sea, no tiene una respuesta demasiado positiva hacia las convocatorias. Pero esto no significa que bajemos los brazos, ¿no? Seguimos trabajando fuerte por lo mismo para seguir brindando lo que toda biblioteca popular debe brindar, ¿no? Entonces, antes nos mencionaba las diversas actividades que hacen desde la biblioteca Sarmiento, o sea, que el público no se limita a una determinada edad, a un determinado grupo, no, no, no. Está abierto a toda la comunidad. A toda la comunidad, niños, jóvenes, adultos. Te digo, por ejemplo, tenemos un señor ya mayor, que a mí me encanta verlo, ¿viste? Tenemos un señor mayor que vive en un hogar y todas las semanas va con su bolsita a buscar libros para leer, ¿viste? Es una cosa que te llena de satisfacción verlo y decir, mirá, estás brindando un servicio a una persona ya mayor que está en una situación de vida muy particular, ¿no es cierto? Y así, y niñitos, por ejemplo, tenemos un taller, te digo, en este momento de cocineritos, entonces tenemos niñitos chiquitos. Por último, Etel, para ir cerrando, ya nos hemos quedado sin tiempo, quien esté interesado en acercarse, en conocer a esta centenaria institución, ¿cómo debe hacer? ¿a dónde debe ir? Aunque antes nos mencionabas la dirección de la biblioteca. Betasel, Raúl, Dani, Güemes, 201, en la esquina. O si no, comunícarse a través del teléfono que es 466-3993. O por Facebook, Biblioteca Sarmiento Río Cuarto. Etel, muchísimas gracias por la visita a Unirrio TV. Gracias a vos por invitarnos. Etel Martina, integrante de la biblioteca popular Domingo Faustino Sarmiento, nosotros llegamos al final de este nexo y de esta semana en Unirrio TV. Los esperamos el lunes como siempre, 16 horas y reiteración a las 20 y 30. Muchas gracias. Gracias. Unirrio TV. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina